bienvenidos amigos y amigas un día más a only bikes seguimos seguimos con las cubiertas pasó filomena pasó la nieve y nos habéis preguntado qué tipo de cubierta usamos en días de nieve así que vamos a por ello y algo caracteriza a la nieve es la falta de agarre que provoca en nuestras cubiertas y que por consiguiente origina esas caídas esos deslices en zonas y terrenos con barro raíces o demás zonas húmedas por lo general frente a esto buscaremos cubiertas con una altura de tacos generosa ya que esto se clava mejor en terrenos blandos y así conseguiremos también mejorar la atracción el agarre y la frenada al igual también que buscaremos cubiertas como ya vimos en el vídeo de los compuestos con un compuesto más bien blando para mejorar así el agarre en terrenos húmedos y también según nuestras necesidades buscaremos una cubierta con refuerzo en las zonas laterales con lo que ganaremos seguridad frente a posibles pinchazos en cuanto a la anchura del neumático no hay una anchura ideal para todas las ocasiones hay quien elige una anchura de neumáticos más estrechita 2.0 2.1 que nos vendrá muy bien con ello conseguiremos no quedarnos atrapados en zonas de barro pero también tendremos más posibilidad de pinchar o de resbalarnos en zonas húmedas por el contrario con cubiertas más bien anchas 2.3 2.4 conseguiremos un puntito más de seguridad en esa zona que nos pueden poner en un aprieto teniendo en cuenta que en zonas de mucho barro quizás nos cueste un poquito más tirar de la bici además lo ideal en cuanto al taqueado de la cubierta es que tenga una composición de tacos más bien separada para que haya bastante espacio entre cada taco y así el barro no pueda adherirse con lo que conseguiremos no formar esa especie de rollito de barro en nuestra rueda que alguno alguna vez nos ha pasado y que cubierta con estas características que éstas no son encontramos dentro de la familia msc single track tacos altos espaciado como veis y como hemos dicho si hay que tener en cuenta que a la hora de rodar nos opondrá más resistencia que una cubierta normal además de tener en cuenta que añadiremos un poquito menos de presión para ganar adherencia ahora una vez se ha ido la nieve viene el hielo que hacemos cuando hielo pues como bien dicen los compis de msc en su blog que os dejo el link aquí abajo existen cubiertas con tachuelas metálicas como estáis viendo que nos aportan un puntito más de seguridad en terreno helado y finalmente así como opinión un poco personal para quien busque darle ese puntito de velocidad y de rendimiento en terreno o días así de mucho barro y mucha agua destacar la msc tractor una cubierta muy polivalente en todo tipo de terreno con la que nos aseguraremos el disfrute pero también la seguridad ya que es una cubierta como veis también con un taqueado bastante separado con una cierta altura que lo convierte en una cubierta muy polivalente en todo tipo de terreno así que nuestra recomendación por parte de los compis de msc sobre todo en tiempo filoménico sería usar single track adelante para mejorar para asegurar esa atracción y ese agarre y usar atrás msc tractor para darle un puntito de velocidad sin perder ese agarre espero que os haya gustado el vídeo suscribiros aquí abajo para ver más reviews como ésta cualquier dudilla por supuesto también nos la podéis dejar en comentarios nos vemos en el próximo vídeo